Bienvenidos a la máquina de sabor. Bienvenidos a la máquina de sabor. Marlon Hitler, Salsoteca. 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 Ay, para los que hablan de mí, vengan, vamos a romper ese coco Si me tocan de alboroto y doy duro con pisa, ojo Si agotaste la pala y no tienes con qué tirarme, ahora no te vuelvas loco Ahora sí, y vámonos en TNG2 Déjeme tranquilo, no critiquen más, no critiquen más Esto no es cuestión de vestimenta o de ser lindo, muchacho ponte a cantar Déjeme tranquilo, no critiquen más Y no critiquen, no critiquen, no critiquen, deja de estar criticando Que como quiera el CD lo vas a piratear Déjeme tranquilo, no critiquen más, no critiquen más En la mañana, en la tarde o en la madrugada A la hora que tú quieras la tarima te voy a esperar Déjeme tranquilo, no critiquen más, no critiquen más Y no critiquen más, sin mirarte tu primor Y no critiquen más, y no critiquen más Ángelo Torres, qué clase sweet Qué hable, qué hable, qué hable, yo sigo con mi tambor Yo no seré el más que canta ni soy el mejor, pero tampoco soy el peor Qué hable, qué hable, qué hable Yo sigo con mi tambor Acuérdate que yo nací con mi bing, bing, bing Y tú no tienes bong, bong, bong Qué hable, qué hable, yo sigo con mi tambor No sigas hablando de cosas que no sabes, vaya, no seas tan bong, bong Qué hable, qué hable, yo sigo con mi tambor Y yo sigo con mi tambor Seguimos, seguimos aportando a la salsa, la nueva generación Yo sigo con mi tambor Esto es salsa con sabrosura Salsa de la dura, esto es NG2 Señoras y señores, y esto es NG2 Y a NG2 no lo para nadie Gracias a Gilberto Santa Rosa A Víctor Manuel, a Roberto Rubén Al Gran Combo de Puerto Rico Y a la Sonora Ponceña Porque gracias a ustedes nosotros estamos aquí Y mi consejo, por la boca es un mamey Así que ponte a cantar, papá Y aquí estamos, la nueva generación de la salsa Sacando la cara por nuestra música Porque mi salsa se respeta Yo sigo con mi tambor Qué buena salsa, brothers Patro, nos hace el honor y nos acompañen esta canción, por favor Bueno, vamos serio ahora, ¿ok? Willy estaba ahí atrás con los tapones en los oídos Willy Rosario y la banda Porcina No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo soy de la calle Y no quiero herir a nadie Ni que me echen culpa a mí No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No quiero verte peinar Soy callenero Soy callenero Y quererte no puedo Porque soy de la calle ¿Por qué? Y mi tiempo es sereno Y mi tiempo es sereno Y aunque te quiero mi amor Y ese amor por ti crece Puede ser que me vayas pa' la calle Y de allá no regreses Porque soy de la calle Porque soy de la calle ¿Por dónde puedo querer? Sabes que soy callejero Por eso hay que quererte que yo no puedo Porque soy de la calle ¿Por dónde puedo querer? Calle, 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 calle Si te gusta este detalle Y para rumba te llevaré Porque soy de la calle No te puedo querer Sabes que me estás gustando Pero la calle me está llamando Porque soy de la calle No te puedo querer Ay, ¿qué quiere mi mamá? Tómame, bebé Ay, ¿qué quiere mi mamá? Quiere mi mamá Tómame, bebé Porque soy de la calle No te puedo querer Estar en la calle es mi privilegio Pero yo a nadie le tengo miedo Porque soy de la calle No te puedo querer Si estoy en la calle metiéndome de todo Paringuan y perico ¿Qué carajo le importa? Porque soy de la calle Que buena salsa, brother No te puedo querer Jugando por esa mamá Jugando a la mamá Yo te encontraré Porque soy de la calle Salsa brava No te puedo querer Yo no puedo Yo no puedo Porque a mí me da mucho miedo Por eso te dejaré Porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer Porque soy de la calle No te puedo querer 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 Porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer Dicen que el maestro Willy Rosario Está llegando a los ochenta Pero que se siente bien Porque soy de la calle No te puedo querer Bailalo Bailalo Que bailalo Que gozalo Que gozalo Bailalo Que gozalo Que gozalo Bailalo Gozalo En la punta En pie Porque soy de la calle No te puedo querer Yo te doy lo que tú quieras Y hasta tu agua pa' me veré Porque soy de la calle No te puedo querer Óyeme I love you baby Darling honey I want you Yes, yes, yes Porque soy de la calle No te puedo querer Te monto en el caballito Pa' que goces como es Porque soy de la calle No te puedo querer Sabe que a la calle no le tengo miedo Ya no puede ser el callejero Sabe que pa' soñar casi no lo pienso Me llaman el callejero Sabe que cantando yo soy sincero Me llaman el callejero A mí no me gusta que cojas de pendejo al pueblo puertorriqueño Me llaman el callejero Yo soy el sonero, sonero con los nervios de acero Me llaman el callejero Pero, 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 me lo llevo Me llaman el callejero Yo soy el cantante que al pueblo le pone el suelo Me llaman el callejero Yo soy el cantante de peso ligero Me llaman el callejero Yo soy como carterón que me la juego Me llaman el callejero Muchas gracias a la bailante que me pana sincero Me llaman el callejero Hey, como lo diría tengo Me llaman el callejero Vengo de la casa y a nadie le tengo miedo Me llaman el callejero Pero, 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 pero Me llaman el callejero Pero, 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 me manifiesto Me llaman el callejero ¡Juélenlo! ¡Juélenlo! ¡Histeria! ¡Y que viva la salsa turqueta! ¡Qué buena salsa, brothers! ¡Apréndete este detalle! ¡El cuerpo de mi detalle! ¡A mí que no me vengas con aguaje! ¡El cuerpo me pide calle! ¡Yo vine a ver Alcano y tú lo sabes! ¡El cuerpo me pide calle! ¡Que con cara extremera no te repague! ¡El cuerpo me pide calle! ¡Calle, calle, 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 calle! ¡Calle, calle, calle, calle! ¡Mere, no me falle! ¡El cuerpo me pide calle! ¡Porque soy callejero! El pueblo me tengo callejero y se va Ven, 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 ven Juli Rosario y la banda Porcina ¿Quién soy? ¿Quién soy? Callejero soy Gracias, Juli Rosario ¡Saludos a Parama! Que aquí estoy yo Y el que quiera controlarme es el destino Mi destino lo controla solo Dios Tumba ya esa sonrisa y no pretendas más Que te conozco y no me puedes engañar Que el envidioso no tendrá felicidad ¡Qué buena salsa, brothers! La envidia y la hipocresía son de un pájaro a la dos alas Oye bien esta noticia, todo en la vida se paga Porque te rindo que estás sabroso Sé que te encuentro envidioso Envidioso salta ya Déjate de criticar Porque yo soy guapachoso Y te voy a poner a gozar Porque te rindo que estás sabroso Sé que te encuentro envidioso El Nene del Brun Salsa Bienvenidos a la máquina del sabor Bienvenidos a la máquina del sabor Marlon Hitler Salsoteca Marlon Hitler Salsoteca ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con dicha, noticia que yo te traigo a ti Oye, bien la noticia. A mí nadie me conserga. Oye, bien la noticia. Yo tengo la llave pa' gozar. Oye, bien la noticia. Dice que yo te tengo. Oye, bien la noticia. Si le pides a fuera a Bundy. A cuánto hiciera sin yo. Oye, bien la noticia. Es brilloso, es brilloso. Hasta allá. Oye, bien la noticia. No, no, no. No me crees sin más. Oye, bien la noticia. Que yo te pongo el hotel Oye bien la noticia 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 Que yo te traigo pa' que lo escuches tú Oye bien la noticia Salsa Brava Que buena salsa brothers Que buena salsa brothers En Marlon Hitler Somos 100% salsa Somos 100% salsa 100% salsa ¿Dónde están los bailatinos? Ahí está el pañuelo y la cuestión Ajá Preparen el pañuelo Que lo que yo escucho Un quinto llamando Mi huacuanco Felipe tumbando Se va arrebatando El rico bongo A ti te conviene Oye bien como viene Mi huacuanco Felipe blanco tumbando Y Se va arrebatando El rico bongo Oye bien la noticia Oye lo que traigo para ti Es un tambor Que dice así Escúchalo Salsa Salsa A ti te conviene Oye bien lo que tiene Mi huacuanco Felipe calvin tumbando Y Se va arrebatando El rico bongo Oye lo Escucha bien como viene Oye lo que te conviene Este rico Mi huacuanco Oye lo que te conviene Más que los dos En ustedes Oye lo que te conviene Mi huacuanco Mi huacuanco Mi huacuanco Te entretiene Oye lo que te conviene Oye bien pero Saltan ruedos si puedes Oye lo que te conviene Con este sabor Que tengo que suceder Oye lo que te conviene Oye lo Oye lo Oye lo Solan Oye lo que te conviene Compadre El tambor y yo vendo, oye lo que te conviene, oye, para que ustedes lo gocen, oye lo que te conviene, oye, lo bueno ya viene, oye lo que te conviene, de mano morida y no te me quedes, oye lo, y yo vendo, se ha ido Navarro, al timbaco, Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Música Que buena salsa, ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Música Hice Voy pasando, Música Música Voy pasando, Música 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 Ese culo es mío, ese culo es mío Préstame tu caballo para ponerle la herradura Porque a esa pobre yegua el tajo no se le cura Y ya está bien, vamos a terminar Gracias por escucharnos y nos vemos después ¡Histeria Boricua! ¡Histeria Boricua! ¡Histeria Boricua! ¡Histeria Boricua! La gente no aguanta presión, pues cajita la masa Ay, moranda Oye, de cantar conmigo no se cansan Ay, moranda Venga, venga, yo aburundongo Burundongo, le dio burundenga Ay, moranda Y vino el caro y le sometió la manga Ay, moranda Ay, con esa negrona se pasa Ay, moranda Con ese estilo que ella tiene, te juro que me cansa Ay, moranda Ella que la quiero mucho, pero me parece extraña ¡Enciende, enciende! ¡Histeria! ¡Histeria de cabrones! ¿Qué ha pasado en la lluvia no? Oh, caballero, yo no sé lo que ha pasado Que esta lluvia no se abandonó ¿Qué ha pasado en la lluvia no? Hay gente que le gusta montar judeo Pero no quieren de corazón ¿Qué ha pasado en la lluvia no? ¿Qué ha pasado en la lluvia no? La cámara, pero que nada, camarón ¿Qué ha pasado en la lluvia no llegó? Está lloviendo, que está cayendo En el anfiteatro y eso no lo detuvo ¿Qué ha pasado en la lluvia no llegó? Bienvenidos a la máquina del sabor Bienvenidos a la máquina del sabor Marlon Hitler Salsoteca Marlon Hitler Salsoteca ¡Qué buena salsa, brothers! Ha, 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 ha!